Dijé, mucho pecado! Dijé, mucho pecado! Yo también estoy bien, voy a sentar. Ok, niños. Como todos ustedes saben, mañana es el día del profesor. El día 12 de octubre. Entonces, como siendo el día del profesor, yo también como profesor, tendré que festejar. Amanhã no tendremos aulas. ¡Gracias! ¡Hasta. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!